Con respecto al estadio, no es tan fácil como quitar una concesión y dárselo a otra. Ya no es tan fácil como antes. Entonces, para eso necesita intervenir el cabildo, para poder quitar concesiones. No, no es tan fácil. Ya no es dar una orden. Bueno, somos varios los que pedimos que para las acciones que se hagan, las acciones que vaya a emprender el Poder Ejecutivo, que nos tome en cuenta. Porque después nos llaman a que todos, ya como cabildo en pleno, participemos a defender lo que se hizo mal. Pues nosotros, cuando nos conminan a participar, yo les pido a mis abogados, a los compañeros colaboradores, que lo revisen. Porque la concesión se otorgó por cabildo anterior. Entonces, revisen, les digo, porque si la concesión se otorgó por cabildo, pues también se quita por cabildo.